¡Muy buenas a todos! Bienvenidos a un nuevo vídeo del Fortnite. Estamos de vuelta y en esta ocasión nos traigo la estrella oculta de la semana 5 de la temporada 10, que como ya sabéis, en el día de hoy, completando el desafío del día 3 de Catastrófico, nos daban la pantalla de carga, esta que estáis viendo, esta sería pues la pantalla de carga de la semana 5. Entonces, en cuanto tengáis hecho el desafío, que ya os he subido antes en el canal, si tenéis algún problema, pues pasaos por ahí y echarle un vistazo, pues tendríais que tener ya la pantalla de carga esta y a partir de este momento ya podríais ir a por la estrella oculta. Como siempre, antes de empezar con el vídeo, a deciros que si os sirve de ayudita y os gusta, pues que dejéis vuestros likes, que os suscribáis al canal si sois nuevos y que lo compartáis. Aquí os dejo el código de creador, ROES con dos S y YAT, por si uno de vosotros quiere apoyarme un poquitín. Así que bueno, vamos allá, vamos a ver la pantalla de carga, un poquitín más ampliada. Como vemos, pues esta es la pantalla de carga. Lo siento porque he tenido problemitas con la imagen y he tenido que coger, pues, una de aquí del mismo juego. Pero bueno, en fin, en la parte izquierda, donde está la gata, bueno, la skin de la gata, esta, pues, la catástrofe, perdóname, en la parte izquierda, la de arriba, pues, justamente por aquí debajo, pues, vemos las coordenadas, ¿de acuerdo? No se ve muy bien, no puedo hacer zoom, pero, ya os lo digo ya, una es E7, E8 y la otra es F7, F8. Entonces, como siempre que nos dan cuatro coordenadas, pues, tenemos que coger las cuatro coordenadas y en el punto donde se cruzan estas cuatro, pues, ahí estaría justamente la estrella oculta de la semana 5 de la temporada 10. Así que bueno, dicho esto, solo nos falta, pues, ir a por ella. ¡Let's go! Bueno, pues, en cuanto estéis la partida, abrir el mapa, chavales, y fijaros bien, porque antes os he dicho que era F7, F8, E7, E8, pues, nada, esto sería E7, E8, esto sería F7, F8, y justo en el medio de donde están estas cuatro coordenadas, pues, aquí tendríamos la montaña de la tifundio letal, donde está la casa de los pósteres del Omega, pues, justamente aquí, en esta manchita, donde falta un poquito de hierba, pues, estaría aquí. Así que bueno, eso es todo, y una vez lo completéis, pues, vais a subir un nivel del pase de batalla, obviamente, así que bueno, espero que os haya servido el vídeo de hoy de ayuditas, y así dejar vuestros likes, comentar, compartirlo y suscribiros, y nos vemos en el siguiente, un saludito, chao.